Le dicen a uno que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta y que sólo lo que la Biblia dice, solamente eso lo voy a creer. Pero aquí tenemos un gran problema. La Biblia no enseña eso. Ninguna parte de la Biblia dice que solamente lo que está escrito es lo que nosotros debemos creer. Como siempre se manipulan textos bíblicos, como por ejemplo aquel texto que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para esto, para qué. Entonces dicen, ya ve, toda la Escritura, pero cuando San Pablo escribe esa parte, toda la Escritura es inspirada por Dios, en ningún momento San Pablo está hablando de la Biblia. La Biblia no existía. La Biblia tuvo un proceso que se fue desarrollando durante varios tiempos, durante varios meses, hasta que se logró compilar, se logró llegar a ese punto de que se tenía ya la información, ya se tenían todos los libros y de ahí entra ese proceso hasta que se define el canon de la Biblia. El canon nos surge de la noche a la mañana. Cuando nosotros vemos esa parte que dice, no, solo lo que la Biblia enseña, nosotros no entendemos de que estamos ante un libro que tuvo historia. Para tener un poco de historia con respecto a esto del canon del Nuevo Testamento, que se va formando la Biblia, hay que entender que en primer lugar la Iglesia reconoce, como Escritura inspiradamente, la Septuaginta. ¿Cuál es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión griega de las Escrituras Hebreas. ¿Cómo se forma la Septuaginta? La Septuaginta se va formando a través de una tradición. Hay una enseñanza, una tradición judía, que habla con respecto a estos libros que se formaron cuando el rey Ptolomeo Filadelfo, unos 200 años antes de Cristo. Este rey quiere que toda la literatura de los judíos quede establecida o quede traducida al idioma universal, que en ese momento era el idioma griego. Entonces este rey manda a pedir a Jerusalén, al sumo sacerdote de esa época, que le enviara a algunos judíos eruditos, algunos rabinos, para que ellos hicieran una traducción de los libros hebreos al griego. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo a la tradición judía, esta es una tradición judía, no es cristiana, es una tradición judía, el rabino manda, el sumo sacerdote de Jerusalén, manda a 72 ancianos judíos, rabinos, escribas, los manda para este lugar donde estaba este rey, y ellos comienzan a hacer una traducción. Dice esta tradición judía que cada uno de ellos se encerró en una celda, y en 72 días, estos 72 ancianos judíos hicieron una traducción exactamente idéntica, que cuando le fueron presentadas al rey, era como que si uno hubiera hecho un original, y los demás hubieran hecho copias de ese original, eran exactamente idénticas. Y ahí fue lo maravilloso para ellos, porque dijeron, bueno, ¿cómo se pudo traducir algo exactamente idéntico uno de otro, si cada uno trabajó aislado y por separado? Entonces surge la tradición de la Septuaginta, o versión de los 70, como se le llama, redondeando el número de 72 judíos que en 72 días hicieron la traducción. Pero la Septuaginta tenía una peculiaridad, porque no solamente abarcaba lo que después fue llamado el canon hebreo, el canon hebreo fue definido por los judíos ya 100 años después de Cristo, como una manera de contrarrestar la Septuaginta, no solamente incluía el canon hebreo, que son los libros que ocupan en las Biblias protestantes, que van desde Génesis a Malaquías, sino que incluía 7 libros que no estaban en el canon hebreo, pero que fueron escritos después de la deportación de Babilonia. Fueron escritos en ese periodo de 200 años antes de Cristo, 300 años, y esos libros son Tobías, Judit, I y II Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc, parte griega de Daniel y parte griega en el libro de Esther. Entonces estos libros fueron incluidos dentro de la Septuaginta, y esos libros se pusieron o se formaron, se quedaron como parte de la literatura judía, de la literatura inspirada por los judíos. Cuando comienza Jesús su ministerio, la Septuaginta era la Biblia que se ocupaba en las sinagogas, la Septuaginta era la Biblia que se ocupaba en la vida ritual, en la vida espiritual del pueblo judío, esa fue la Biblia que ocupó Jesús, esa fue la Biblia que ocuparon los apóstoles. Y cuando San Pablo escribe y dice, toda la escritura, San Pablo se está refiriendo a la Septuaginta, no al Nuevo Testamento o a la Biblia completa, la cual no existía, ni siquiera San Pablo sabía de que un día sus cartas iban a formar parte de un catálogo de libros que la iglesia iba a llamar Nuevo Testamento, San Pablo desconocía esa situación. Entonces lo que hizo San Pablo es que él escribe y dice, toda la escritura que incluye estos libros, porque San Pablo está hablando de la Septuaginta, San Pablo llama a la Septuaginta la escritura, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces San Pablo mismo, mis queridos hermanos, les da autoridad como inspirados. Cuando yo estudio mi diplomado en Ciencias Bíblicas, con Sociedad Bíblica, nosotros encontramos algo bien interesante. Estudiamos un libro llamado Breve Historia del Canon Bíblico. En el libro Breve Historia del Canon Bíblico se nos cuenta o se nos habla acerca de la historia, precisamente del canon bíblico, y se nos está también hablando acerca de la historia de la Biblia Reina Valera. Este libro, Breve Historia del Canon Bíblico, fue escrito por el autor, por el pastor y teólogo, biblista, hebraísta, presbiteriano, Gonzalo Baez Camargo. Él era mexicano, él ya falleció. Entonces el pastor, el doctor Gonzalo Baez Camargo, él escribe este libro llamado Breve Historia del Canon Bíblico, el cual usted ahora lo puede ya descargar de internet. Ya lo subieron, porque por mucho tiempo ese libro no estaba a la venta del público. Ese libro lo conseguíamos nada más los que íbamos sacando este diplomado, los que entrábamos a estudiar. Pero ya alguien se dio a la tarea de subirlo en internet, y hoy usted lo puede descargar sin ningún problema, y leerlo, y darse cuenta de cuál es la verdadera verdad. Porque cada quien cuenta su verdad. Ellos cuentan su supuesta verdad, pero la verdadera verdad, redundando las palabras, es que realmente esos libros fueron en un determinado momento considerados como inspirados, siempre lo han sido. Entonces dice el autor Gonzalo Baez Camargo, Los cristianos, al tratarse del Antiguo Testamento, o sea de la Escritura conocida hasta aquel entonces, utilizaron a tal punto la versión griega llamada Septuaginta, que ésta vino a ser de hecho la Biblia de la Iglesia Primitiva. Y no hay bases documentales para pensar que en un principio hayan hecho distinción entre unos libros y otros de los que contenía. consideraban toda la colección como escritura inspirada divinamente. Lo está diciendo un teólogo, biblista, hebraísta, protestante. Está diciendo claramente que la Septuaginta era la Biblia de la Iglesia Primitiva, está diciendo claramente que la Iglesia de los primeros tres siglos, que es a las que se le llama Primitiva, consideraba esos libros como inspirados, y está diciendo claramente que esos libros eran la Biblia que usó la Iglesia Primitiva. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué esos libros no están en la Biblia Reina Valera? Así se llama esta Biblia, que era la que yo ocupaba, ¿por qué esos libros no están en la Biblia Reina Valera? En 1569, la primera Biblia completa en castellano, por el lado protestante, recuerde que ya 300, 400 años antes, ya se había hecho una traducción al castellano, pero en 1569, la primera Biblia completa en castellano, versión de Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina había sido un monje jerónimo que se hizo protestante, se escapa de su monasterio, se lleva los manuscritos que él encuentra, textos hebreos masoréticos, se lleva la Vulgata Latina, la Biblia que tradujo San Jerónimo, entonces él se escapa de su convento, se va para Suiza, es protegido por Calvino, y entonces Casiodoro de Reina publica en Basilea, en 1569, su primera traducción al castellano, por el lado protestante, y lo interesante es que esta Biblia, llamada la Biblia del Oso, era una Biblia completita, con todos sus libros, la primera edición, la primera traducción de Casiodoro de Reina, tenía todos los libros completos de la Biblia, en 1602, se publicó en Amsterdam, la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina, en revisión de Cipriano de Valera, Cipriano de Valera era otro monje, que también se escapa de su monasterio, él hace una revisión gramatical de la Biblia, que había traducido Casiodoro, hace unos 40 años, y lo que hace Cipriano de Valera, es que deja la Biblia completita, con todos los libros, tal y como la encontró, de Casiodoro de Reina, por eso esa Biblia es llamada Reina Valera, por Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera, que hizo la primera revisión gramatical, en 1602, y que fue lo que hizo Valera, la dejó completita, con todos sus libros, quiere decir que la primera edición, la primera versión, de 1569, llamada Biblia del Oso, porque en la portada había un grabado, de un oso, subido y parado en un árbol, queriendo alcanzar un panal de miel, y la primera revisión, que se hizo de la Biblia del Oso, de la Biblia de Casiodoro de Reina, que se llamaba la Biblia del Cántaro, porque en su portada tenía grabado un cántaro, que era de Cipriano de Valera, el que hizo esa revisión gramatical, eran Biblias completas, con todos sus libros. Ahora, ¿por qué estos libros, entonces, no aparecen en las versiones modernas, de la Biblia de Reina Valera, como la versión 1960, que es la versión clásica, la que se ocupa desde esa época, hasta nuestra fecha? ¿Por qué no aparece? Por ahí hay una forma de hablarles, de decirles a estos libros, apócrifos, pero esa es una manera incorrecta, ya que el protestantismo se ha encargado, de poner esa palabra apócrifo, como algo falso. La palabra apócrifo, no significa falso, significa oculto, y la palabra apócrifo, se utilizaba, para aquellos libros, que estaban reservados, solamente para ciertos sabios, ciertos eruditos, que tenían cierto nivel intelectual, y académico, que podían leerlos, sin ningún problema. Pero estos libros, estos siete libros, escritos durante la dominación griega, se les llama deuterocanónicos, o segundo canon, pertenecen a un segundo canon. Entonces, la primera Biblia de 1569, era una Biblia con todos sus libros, la primera revisión de 1602, por Cipriano de Valera, también, era una Biblia completa, él no modifica, él no toca ninguno de los libros, los conserva, tal y como los encuentra, de la Biblia de Casiodoro de Reina. Ahora, ¿por qué esos libros, no estaban, o no están actualmente, en las versiones modernas, como la 1960, que es la Biblia que yo ocupaba? En el libro, Breve Historia del Canon Bíblico, dice el doctor Baez Camargo, las sociedades bíblicas, de Edimburgo y de Glasgow, protestaron enérgicamente, contra la sociedad bíblica y británica, que estaba en Londres, porque ellos estaban traduciendo, y distribuyendo Biblias, que tenían esos libros, que siempre han estado en la Biblia. Estas sociedades, de Edimburgo y de Glasgow, pertenecían, a la línea calvinista, línea completamente anticatólica, y ellos no querían, que esos libros estuvieran en la Biblia, por el argumento, que son libros muy católicos. Un detalle bien importante, es que los protestantes, no creen, en algunas de las doctrinas, de la iglesia, como por ejemplo, el purgatorio, y en el segundo libro de Macabeo, se ve claramente, cuando Judas Macabeo, manda ofrecer un sacrificio, por aquellos que habían muerto, en la batalla, para que Dios perdonara, el pecado, de los que habían muerto. Eso ya nos da, nos va abriendo la idea, de algo que después, aparece en el Nuevo Testamento, no directamente, con la palabra purgatorio, porque esa palabra, no está en la Biblia, no todo quedó escrito, en la Biblia, pero que si nos da la idea, de aquellos pecados, que serán perdonados, en el siglo venidero. Jesús dijo, que el único pecado, que no será perdonado, es la blasfemia, contra el Espíritu Santo. Ese pecado, no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, dando a entender, de que hay ciertos pecados, que si serán perdonados, o purificados, en el siglo venidero. Ese es cuando ya, estemos, o ya hayamos salido, del plano físico, ya hayamos fallecido. Entonces, esos libros, no eran convenientes, el libro de sabiduría, capítulo 1, también habla, que el Espíritu Santo, no entra, en un cuerpo de pecado, eso nos habla, de la inmaculada concepción, también Macabeo, nos habla, de la intercesión, de los santos, cuando él, veo, tiene una visión, en donde está Jeremías, está el sumo sacerdote, o Nías, orando, intercediendo, por el pueblo de Israel, cuando ellos, ya habían fallecido. Entonces, estos libros, definitivamente, ellos decían, no son correctos, estos libros son católicos, hay que quitarlos de la Biblia, y ellos comenzaron a protestar, en contra de sociedad bíblica, y a presionarla, para que sociedad bíblica, los retirara. Ellos no los querían retirar, porque esos libros, siempre han sido parte de la Biblia, entonces, ellos tenían temor, de hacerlo, pero se dio la controversia, una controversia, que alcanzó, su mayor intensidad, en 1820. Ahora, leo, lo que dice el libro, Breve Historia del Canon Bíblico, la controversia, arreció más todavía, e hizo crisis, cuando la sociedad de Edimburgo, notificó a la de Londres, que de seguir esta, ayudando a la publicación, y distribución de Biblias, con aquellos libros, le suspendería, su aportación económica, la cual ascendía, ya entonces, a más de 5 mil libras, esterlinas anuales. Como esto sería, un golpe muy duro, a las finanzas, de la sociedad bíblica, ésta tomó, en 1825, reiterándole, en 1826, y completándole, en 1827, una decisión, que sería, la final. Que se reconozca, plena y claramente, que la ley fundamental, de la sociedad, limita sus operaciones, a la circulación, de la Sagrada Escritura, y excluye, la circulación, de los libros, de Eutero, canónicos. Mis queridos hermanos, esos libros, desaparecen de la Biblia, en 1827, por presiones, económicas. Dese cuenta, que voy descubriendo, ahora, otra mentira más. Primero, me habían hablado, de que yo tenía, que aceptar a Cristo, luego me están hablando, acá, de que esa Biblia, pues no, no le faltaban, esos libros, que faltaban, era porque no eran inspirados, voy descubriendo, que si eran inspirados, voy descubriendo, que fueron removidos, por presiones, económicas, y así, yo me voy dando cuenta, poco a poco, de cada uno, de esos detalles. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, para estas personas, que dicen, de que uno tiene que basarse, solo, en lo que la Biblia dice, tenemos que entender, que la iglesia, no tuvo Biblia, por más de 380 años, la iglesia, estuvo sin Biblia, Jesús no dijo, vayan y lleven Biblia, o distribuyan Biblia, Jesús dijo, vayan y prediquen, en el evangelio, y cuando nosotros, hacemos, un estudio cronológico, del primer siglo, de la iglesia, nos vamos dando cuenta, como se fue formando, el nuevo testamento, si nosotros, tomamos la premisa, de que solamente, hay que basarnos, en lo que dice la Biblia, no estamos siendo justos, con los cristianos, del primer siglo, de la iglesia, que no tuvieron Biblia, la iglesia, comienza, el día de Pentecostés, a finales de mayo, del año 30, no comienza, en el año 33, recuerde, que hay un desfase, de tres años, en el calendario, gregoriano, que pues, ya actualmente, ya se comprobó, que cuando hablamos, del año cero, que es el nacimiento de Cristo, realmente ya, Cristo ya tenía, tres años de vida, entonces, hay un desfase, de tres años, en el calendario gregoriano, y de acuerdo, a la cronología correcta, la iglesia, comienza, el día de Pentecostés, a finales de mayo, ahí se dan, los discursos de Pedro, se da la elección, de Matías, como el sucesor de Judas, ya comienza, la sucesión apostólica, se da la curación, del cojo de nacimiento, en el año 30, entonces, aquí la iglesia, comienza ya, a expandirse, entre el año 33, y 34, ya se da, la primera prisión, que sufre San Pedro, con San Juan, comienzan, los numerosos milagros, conversiones, en Jerusalén, entonces, la iglesia, se va tomando cada vez, se va tornando cada vez, más fuerte, en el año 36, se da el martirio, de San Esteban, hay una persecución, contra la iglesia, cada vez se va poniendo, más violenta la situación, y ahí donde aparece, Felipe, y el ministro, etíope, ahora, hasta este momento, estamos hablando, de seis años, que tiene ya de existencia, la iglesia, no hay biblia, mis queridos hermanos, y la biblia, que se ocupaba, la cual no tenía acceso, toda la gente, era la septuaginta, la versión griega, entonces, hasta ahorita, vamos ya en el año 36, aún no hay biblia, recuerde, que la mayor parte, del nuevo testamento, fue escrita, por el apóstol San Pablo, y hasta este momento, seis años, después del nacimiento, de la iglesia, San Pablo, no ha aparecido, en escena todavía, San Pablo, no se había convertido, la conversión, de Saulo, o de San Pablo, se da, entre el año 36, y 37, estamos hablando, que cuando Saulo, se convierte, ya la iglesia, ya tenía, siete años, de existencia, la iglesia, no nace, con el antiguo testamento, el con el nuevo testamento, perdón, la iglesia, no nace, con el nuevo testamento, el nuevo testamento, nace, de la iglesia, por eso, es un error, venir y querer basarse, solamente, en lo que dice la biblia, sin los primeros años, de la iglesia, no hubo biblia, esta gente, no tenía, nuevo testamento, San Pablo, se convierte, hasta en el año 36, 37, estamos hablando, que habían pasado, siete años, de la iglesia, y no había biblia, luego, en el año 39, San Pablo, está en Jerusalén, llega a Tarso, también, comienzan, se dan más milagros, de Pedro, se da la conversión, del centurión romano, ya estamos, en el año 39, y todavía, no hay biblia, entre el año 42, 43, se da, el martirio, de Esteban, cuando fue martirizado, por Herodes, Pedro, nuevamente, es encarcelado, es donde Pedro, es sacado, de la cárcel, milagrosamente, estamos hablando, que ya llegamos, al año 43, y seguimos, sin nuevo testamento, en el año 43, comienza, el desarrollo, de la iglesia, en Antioquía, ahí, donde los creyentes, los cristianos, empezaron, a ser llamados, con ese nombre, cristianos, recuerde, que dice, el libro de los hechos, que los, en esa época, pues los seguidores de Cristo, se les comienza a llamar cristianos, cristianos, más que todo, era un apodo despectivo, que se les daba, que ahora, se ha vuelto, pues un nombre de honra, porque cristiano, significa, seguidor de Cristo, estamos hablando, ya del año 43, cuando empieza, propiamente, ya, el desarrollo, de la iglesia de Antioquía, luego, entre el año 49, al 50, en el año, perdón, 45, se da, el primer viaje apostólico, de Pablo, con Bernabé, estamos hablando, entre el 45, y 49, San Pablo, se había convertido, entre el 36, y el 37, estamos hablando, de 8, a 9 años, después de su conversión, cuando San Pablo, ya comienza, su trabajo, misionero, hasta este momento, todavía, no hay, nuevo testamento, hasta este momento, no se ha escrito, nada, del nuevo testamento, y estamos hablando, ya del año, entre el año 45, al 49, o sea, que estamos hablando, ya de casi 20 años, de existencia, de la iglesia, y todavía, no se había escrito, ni un solo libro, del nuevo testamento, luego, comienza, el concilio, de Jerusalén, entre el año, 47 a 49, o sea, hay una hambre, en todo el imperio, Pablo y Bernabé, hacen una colecta, para los de Jerusalén, entre el año 49, y 50, se da, el primer concilio, de la iglesia, que es el concilio, de Jerusalén, que se trata, el asunto, de los gentiles, que se estaban convirtiendo, estaban algunos grupos, diciendo, que los gentiles, que se convertían, tenían que circuncidarse, tenían primero, que convertirse en judíos, para luego, ser cristianos, se da la controversia, cuando San Pablo, habla de Cornelio, que dice, de que se convirtió, que el Espíritu Santo, se derrama sobre ellos, que no eran circuncidados, y entonces, ahí nos damos cuenta, que comienza, este ya primer proceso conciliar, al punto, de definir, de que, para todos los gentiles, que aceptaban, la fe cristiana, no era necesario, que se circuncidaran, ellos podían, seguir siendo, gentiles, pero ahora, ellos habían conocido, la fe, solamente, tenían que abstenerse, de la fornicación, de los sacrificios, idolátricos, de ciertos alimentos, de ciertas prácticas, paganas, entonces, ellos tenían que abstenerse, de eso, pero no se les obligó, a circuncidarse, eso se dio, entre el año, 49 y 50, entonces, seguía la Biblia, la iglesia, sigue sin Biblia, todavía no hay, Nuevo Testamento, luego, entre el año, 50 al 53, se da, el otro viaje de Pablo, el segundo viaje apostólico, en el año, 51, San Pablo, llega a Atenas, donde es, discurso, donde habla, aquel discurso, en el Areópago, y fue hasta ese año, 51, estamos hablando ya, con 21 años, de existencia, de la iglesia, que San Pablo, escribe, el primer libro, que forma parte, del catálogo, llamado, Nuevo Testamento, el primero, de los libros, escritos, del Nuevo Testamento, fue, la carta primera, de San Pablo, a los, tesalonicenses, ese fue, el primer libro, escrito, del Nuevo Testamento, y fue, escrito, 21 años, después, que la iglesia, había, comenzado, estamos hablando, mis queridos hermanos, que durante, 21 años, no hubo, un Nuevo Testamento, no existía, el Nuevo Testamento, y a los 21 años, se escribe, la primera carta, que entra después, al canon, llamado, Nuevo Testamento, pero, hasta este momento, ni San Pablo, ni los cristianos, ni Pedro, ni ninguno, de los apóstoles, consideraba, la carta de San Pablo, como parte, de un catálogo, inspirado, por el Espíritu Santo, y a eso, se fue desarrollando, mucho tiempo después, luego, en el año, 52, se escribe, la segunda carta, a los tesalonicenses, entre el año, 53, y al 58, si nos damos cuenta, en este año, 50, es que comienza, la literatura, a empezar, a tomar forma, San Pablo, comienza escribiendo, no solamente, San Pablo escribió, también escribieron, otros, que no entraron, dentro del canon, yo estoy hablando, solamente, de los libros, canónicos, de los libros, que quedaron, en el Nuevo Testamento, porque se escribieron, muchas cartas, también, de muchos obispos, pero no entraron, dentro del canon, San Pablo, entre el año, 53, al 58, escribe, la carta, a los gálatas, la carta, a los filipenses, la carta, a Filemón, y comienza, su tercer viaje, misionero, en el año, 54, el emperador, Nerón, llega al poder, en Roma, Nerón, fue el que quemó, la ciudad, y después, le echó la culpa, a los cristianos, y después, comienza, otra persecución, fiera, en contra, del cristianismo, en el año, 57, San Pablo, escribe, sus dos cartas, a los corintios, entre el año, 57, y 58, San Pablo, escribe, su carta, a los romanos, usted se cuenta, que estamos llegando, ya, a 30 años, de la iglesia, y aún, no hay un canon, definido, del Nuevo Testamento, en el año, 58, Pablo, vuelve a Jerusalén, donde es encarcelado, por las falsas acusaciones, de los judíos, ya prácticamente, es el final, del libro de los hechos, es donde San Pablo, entre el año 60, y 61, viaja, hacia Roma, encarcelado, y ahí es donde termina, el libro de los hechos, quiere decir, que faltó, mucha historia, de la iglesia primitiva, o sea, del primer siglo, que quedó, no quedó registrada, en el libro de los hechos, entonces, aquí se bota, también, la otra premisa protestante, que dice, de que uno tiene que basarse, en la Biblia, porque sólo lo que la Biblia dice, porque todo quedó escrito, aquí nos damos cuenta, que no todo quedó, escrito en la Biblia, y sabe un detalle, bien interesante, cuando uno es protestante, uno cree, acepta, y enseña, que San Pablo, fue martirizado en Roma, que fue decapitado, en Roma, pero eso no aparece, en la Biblia, fíjese que interesante, se cree, y se acepta, que San Pablo, fue martirizado, fue decapitado, en Roma, pero eso no aparece, en el libro de los hechos, entonces, de ese cuenta, como el protestantismo, también cree, cuestiones históricas, que no quedaron escritas, en la Biblia, pero que las cree, las acepta, y las predica, entonces, ahí encontramos, prácticamente, una doble moral, en el protestantismo, de decir, que todo tiene que estar escrito, pero si acepta, que Pablo fue decapitado, en Roma, y eso no hay, ninguna referencia bíblica, para afirmarlo, luego, entre ese año, 60 a 61, se escribe la carta de Santiago, Santiago el menor, considerado de los parientes de Jesús, escribe él su carta, en el año 61, se da el primer proceso, de San Pablo en Roma, luego, entre el año 61 al 63, Santiago, también es martirizado, el obispo de Jerusalén, y San Pablo, escribe las cartas, que él ya escribe, dentro de la cautividad, que son la carta, a los colosenses, y la carta, a los efesios, entre el año 64, al 66, se escribe, la carta de San Pedro, la primera carta, de San Pedro, se escribe la carta, a los hebreos, la cual no se sabe, quien la escribió, algunos creen, que fue Pablo, el que la escribe, pero los traductores, los que han estudiado, el idioma griego, cuando leen la escritura, de la carta, a los hebreos, y la comparan, con las cartas de Pablo, encuentran diferencias, muy grandes, en cuanto al estilo, de escritura, y en cuanto incluso, a las palabras usadas, la carta, la carta a los hebreos, es una carta, escrita por un judío, que pues prácticamente, era una persona, de mucho estudio, como San Pablo, pero también, su forma de escribir, era muy clásica, era muy elevada, era muy erudita, San Pablo, escribía más que todo, para el pueblo, su estilo de escritura, es muy diferente, al de San Pablo, no firma la carta, tampoco, así que no se puede saber, si fue San Pablo, algunos dicen, y afirman, que fue San Pablo, porque al final, dice de que, espero que con sus oraciones, yo pueda volver nuevamente, estar libre, y pueda visitarlos, y San Pablo, estaba prisionero, en esa época, pero lo más probable, de acuerdo a muchos eruditos, es que esa carta, fue escrita por Apolos, por eso es que tiene, mucha información importante, pero fue escrita por Apolos, aunque no se sabe realmente, quien la escribió, porque habla muy bien, y conoce mucho, quien la escribe, sobre las tradiciones judías, y los sacrificios, entonces esa carta, a los hebreos, fue escrita entre el año, 64 al 67, en ese lapso de tiempo, es donde se da, el incendio de Roma, que Nerón, le echa la culpa, a los cristianos, se da otra persecución, contra los cristianos, entre los años, 64 al 69, se pudo haber escrito, la carta de San Judas, no hay una fecha exacta, de cuando pudo haber sido eso, pero fue en ese lapso de tiempo, entre el 64, y el 69, luego entre el año, 65 al 66, se escribe, la segunda carta, de San Pedro, y Pablo, escribe sus últimas, dos cartas, la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo, y a Tito, esas fueron las últimas, dos cartas, que escribe San Pablo, porque San Pablo, fue martirizado, en el año, 67, en Roma, juntamente, con San Pedro, aquí viene el problema, de los protestantes, mi querido amigo, ellos aceptan, muy, sin ningún problema, que Pablo, fue decapitado, en Roma, pero no aceptan, que Pedro, fue crucificado, en Roma, ellos siempre, tratan, de desvirtuar, la enseñanza, histórica, de que Pedro, murió en Roma, porque a ellos, no les conviene, aceptar, que Pedro, estuvo en Roma, pero la tradición, la historia, enseña claramente, que Pedro, fue martirizado, en Roma, bajo el gobierno, de Vespasiano, el emperador, y que Pedro, pidió ser crucificado, de cabeza, y aquí viene, un detalle, bien importante, sabía usted, que la cruz, de Pedro, el símbolo, de Pedro, es una cruz, invertida, se ha inventado, por ahí, que dicen, que la cruz invertida, es un símbolo, satánico, porque de esa manera, Jesús, el diablo, se burla, de la cruz de Jesús, y cuando aparece, la cruz al revés, entonces, esa es la cruz satánica, y un día, sacan una foto, de un trono, donde está el Papa, sentado, y la cruz estaba invertida, entonces dicen, se dan cuenta, el Papa es satánico, porque está utilizando, la cruz satánica, la cruz invertida, en la cruz de San Pedro, de acuerdo a la tradición, Pedro, pidió, que lo crucificaran, de cabeza, porque él no era digno, de ser crucificado, en la misma forma, como fue crucificado, Jesús, entonces, la tradición, enseña, la historia, que Pedro, fue crucificado, de cabeza, entonces, la cruz invertida, es un símbolo, de Pedro, por lo tanto, es un símbolo, de los sucesores, de Pedro, o sea, del Papa, no es una cruz diabólica, no es un símbolo satánico, es el símbolo, de Pedro, Pedro fue crucificado, de cabeza, se da eso, entre el año, en el año 67, luego, en el año 70, Jerusalén, es destruida, por el ejército romano, a las órdenes de Tito, que después, se convierte, en emperador, y fue hasta el año 70, si la iglesia, comienza, en el año 30, fue hasta, en el año 70, estamos hablando, 40 años después, de la fundación, de la iglesia, que se escribe, la primera versión, del evangelio, Marcos, escribe, la versión, del evangelio, ahí donde Marcos, escribe su evangelio, o la primera versión, del evangelio, Marcos, había sido, era primo de Bernabé, Marcos, cuando fue el primer viaje, misionero de Pablo, deserta del viaje, en el segundo viaje, Pablo no quiso llevarlo, nuevamente, ahí donde se da, la separación, entre Pablo y Bernabé, pero después Marcos, se hace discípulo, de Pedro, y se vuelve, el secretario, de Pedro, en Roma, y lo que hace Marcos, es que él pone, por escrito, el mensaje, del evangelio, que había escuchado, predicar, a Pedro, y lo pone, ya por escrito, hasta el año, 70, después de Cristo, 40 años después, del nacimiento, de la iglesia, se escribe, el primero, de los evangelios, luego, en el año 80, 10 años después de Marcos, Mateo, escribe su evangelio, Lucas, escribe su evangelio, y el libro, de los hechos, de los apóstoles, al año 80, tres años después, que Pablo, había sido, martirizado en Roma, Lucas, no lo deja registrado, Lucas, termina el libro, nada más, con la cautividad, de Pedro, de Pablo, en el encarcelamiento, en una casa, el arresto domiciliario, en el que estaba Pablo, pero, Lucas, no relata, ya, el martirio, de Pablo, a pesar de que, habían pasado, diez años, de ese momento, luego, en el año 96, San Juan, escribe, el apocalipsis, y entre el año 98, y 100, San Juan, escribe su evangelio, y sus tres cartas, dirigidas, a la iglesia, dirigidas, en forma simbólica, también, entonces, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que fue hasta el año 100, que se termina de escribir, el Nuevo Testamento, pero, cuando Juan, le pone el punto final, a su última, a la última de sus cartas, no significa, que ahí comenzó ya, el Nuevo Testamento, y que a partir de ahí, pues, dijeron, ahora vaya, a la librería de su iglesia, y compres el Nuevo Testamento, no pasaron todavía, muchos siglos, hasta que la iglesia, pudiera definir, que libros, iban a ser considerados, inspirados, y que libros, no iban a ser considerados, inspirados, por eso, es importante, que nosotros, también, como católicos, conozcamos, estos detalles de historia, mis queridos amigos, y que valga aquí, una exhortación, ya es tiempo, que dejemos, de perder el tiempo, viendo otras cosas, leyendo otras cosas, y empecemos a formarnos, a entender, estas cosas, de la historia, porque cuando nosotros, entendemos estos detalles, de esa manera, nuestra fe se fortalece, y cuando venga alguien, a querernos convencer, de cualquier otra doctrina, nosotros vamos a tener, la suficiente instrucción, para decirle, eso que me estás diciendo, no es así, esto es así, así, y así, y usted va a poder, defender la fe, precisamente, eso es lo que dice, por eso se llama, apologética, defensa de la fe, no es andar peleando, con la gente, simplemente, es dar razón, de la fe, una fe, razonada, que nosotros, podamos dar testimonio, de nuestra fe, con la razón, con la historia, y con las mismas escrituras, bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias, por haber estado en sintonía, y con la ayuda del Señor, nos escucharemos, en el próximo programa.